Si ya perdiste, olvidar Amigo Mota la compró en su sucle, pensó que era una chingada marrana para carnitas y se robó una yegua. Por eso le puso la despreciada. A ver Mota, va la despreciada contra la ringa. ¡Vale! Vamos a la siguiente carrera. La ringa, la ringa, le saca la ventaja de la despreciada. ¡No! Vamos a guardar aquí, tercer lugar. Conapan, segundo lugar. Este lado, primer lugar en medio. ¡Hach! Como podio. Buenas tardes a todos jóvenes De antemano queremos agradecerles La participación El apoyo por estar hoy En nuestra Feria de Almolonga 2019 Agradecerles La participación en el fútbol rápido De nuestra localidad En estancias estamos muy gustosos Como organizadores En conjunto con nuestros Ayuntamientos Con la presidencia auxiliar de nuestra comunidad Y la presidencia municipal A los cuales les pido Un fuerte y cabroso aplauso por favor Ya que si lejos Está con nosotros el presidente auxiliar El ciudadano Norberto Castillo Presidente, muchas gracias Bienvenido, gracias Se incluye también la presidenta municipal de Tepeji de Rodríguez La maestra Alondra Méndez Betancur Maestra, gracias Así como personas del ayuntamiento del municipio Del auxiliar y el comité organizador de fútbol rápido Aquí en nuestra localidad El joven Héctor López Fernando Y su comitiva Un aplauso también Es un evento grande Hoy cumplimos una meta 17 equipos Asistieron a este torneo Apezando a las 11 de la mañana Y eso nos da mucha alegría Esperamos que el próximo aumente Aumente más Y por qué no También nuestro premio Hacia esos equipos que vienen a engrandecer nuestra feria Lo podemos hacer Estamos muy contentos porque de Molcajá, Tepeji de Rodríguez, Caquistla Comunidades como San Felipe, Guatimpan, Huebonapa Asistieron Estamos muy contentos Gracias por la participación Vamos a hacer la premiación De acuerdo a la convocatoria que se estableció Tercer lugar Mil pesos Segundo lugar Dos mil Y tercer lugar Tres mil pesos También dará Primer lugar, perdón Tres mil pesos Perdón Le quiero darme Solo al tercero Es que Es que Es que Así que lo dejo A Guatimpan Les quiero dar gracias Este Y bueno Va a haber premio sorpresa Vamos a dar un incentivo económico Al mejor portero Y al mejor goleador del torneo ¿Sale? Empezamos con la premiación Si no hace favor Aquí el Organizador Va a premiar al Tercer lugar Un aplauso a Guatimpan Por favor Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias. Un aplauso a Guamonapa. En segundo lugar tenemos al equipo Borussia de esta comunidad de Almolonga. Un aplauso por favor. Aquí recibe la cantidad de dos mil pesos, cuéntenlos porque ya después ya nos entran. Demos un aplauso otra vez al equipo de Almolonga. Y como primer lugar tenemos al equipo Warner de Tepeji de Rodríguez. Muchas felicidades, Kiko Warner. Gracias. En apoyo de la maestra recibe la cantidad de tres mil pesos. Este fue un inicio y quiero que la presencia de ustedes sigan adelante. Y aparte de eso, su pobre casa puede pasar. Ya lo que prometió, ya la maestra dice que... Sí, baile gratis y cena gratis. Los boletos tienen que ir así con su uniforme. Yo le voy a dar... No van a querer bailar los muchachos. Pasan con el maestro para que él les dé los boletos. El diablo es poco sufrido. ¡Gracias! 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 Pero en el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero En el segundo mumpadre tenemos al menos para mi compañero Soy el hombre más luchoso, cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se quita, aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado Un pintor, pintura rosa, con una tosia de vida Pero por el pintor, pintura rosa, con una tosia de vida Un pintor, pintura rosa, con una tosia de vida Un pintor, pintura rosa, con una tosia de vida Un pintor, pintura rosa, con una tosia de vida Un pintor, pintura rosa, con una tosia de vida Un pintor, pintura rosa, con una tosia de vida Un pintor, pintura rosa, con una tosia de vida Un pintor, pintura rosa, con una tosia de vida Cielo azul, cielo nublado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Cielo azul, cielo nublado Bueno, vamos a hacer el tema Continuamos adelante, ahí está el saludo Para la gente que sigue y sigue y sigue llegando Bienvenidos una vez más para ir a la raza Que sigue llegando Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza Señorita la llevo Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza Bienvenidos una vez más para ir a la raza ¡Ay, qué miedo la han abortunado! Voy a comprar un sombrero, un sombrero vienero Va a ser de la competencia, amigo del sombrero Señorita de mi alma, tengo la preocupación Porque tanta entrega para la viejo del sombrero Lo que pasa es que una boda trajo sobre la boda Que la suena y piso, y si vienes con el sombrero Cada vez que pasa el sombrero viena Voy a comprar un sombrero, un sombrero Si me traparé la boda que la suelo puede imaginar Bailando, se regresa, siempre traparé la boda que la suelo puede imaginar Vim, vim, vim! Cada vez que pasa el sombrero, un sombrero Cada vez que pasa el sombrero, un sombrero Voy, vim, vim! Se aprivo en ti a mí, me importa que alguno me toco, si aprivo en ti a mí, me importa que alguno me toco, si aprivo en ti, me importa que alguno me toco, si aprivo en ti a mí. ¡Ay, señora! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!